Música Muy buenas chavales que tal estáis Bienvenidos de nuevo al canal Y bueno estamos de nuevo en un nuevo video De una nueva carrera Y bueno estoy esta vez acompañado de un gran amigo Que pasa gente Y bueno pues como ya explique en el otro video Bueno pues es una carrera en la que tenemos que dar espacios Y llegar a lo que viene siendo la meta Y bueno el objetivo del video va a ser ganar Osea será el mejor de 3 Y bueno el que gane las dos primeras carritas Será el ganador y bueno en la descripción del video Vais a tener el canal de Denny Que es En la descripción del video vais a tener el canal de Denny Que hemos hecho un video anteriormente Y bueno esta bastante bastante guapo Y si os queréis mostrar os lo recomiendo Vamos a hacer la cañita no Denny Te has muerto o que Si si pero te has levantado Y no me ves delante tuyo No me da cuenta chaval Increible Bueno pues lo que tienes que hacer Como ya dije en el otro video Es intentar coger las estrellitas Para pillar más velocidad Y bueno pues es un juego bastante bastante guapo Que si lo ponen en lo que viene siendo Agarion Molaría muchísimo Y la verdad que no se porque no lo hacen Si la verdad es que yo la gente me cree Entre las skins estas tan raras que parece que la ha hecho yo que se No se Parece que la ha hecho un bicho sabes Tío eh Espérate que al final Tío y las ruedas estas tío que hacen Oye bueno chales Si tío hay veces que están super locas Me mata Me mata La que me ha hecho Pero tú ¿En verdad que es esto? Pedazo giro a esto tío Estaba andando para la pared Y golpe por la juta Ha girado tú Ha hecho un dos down for what de estos eh Primero eh Vale perfecto Y encima el que iba segundo mío tío Mira ahora pues Ahora tengo que ir tranquilo Mira todo Veintipico por ciento mortal Yo sesentipico Si voy tranquilito Sabes Sin arriesgarme Ya no lo voy seguro Qué bien chavales Por culpa de la rueda Como ya habéis visto Las ruedas te pueden matar Como ya dije en el vídeo Que subí hace dos días De este modo juego Pues si te tocan la rueda Vas a pillar bastante Y lo más seguro Es que pierdas la partida Que bueno pues El Denny ya está ahí A puntucito de ganar Casi cien por ciento Y este tío Se está comiendo Se está comiendo los virus El pavo este Si si te Si tienen mucho de eso Te puedes hacer enorme Sabes lo que hay algunos Lo que hacen Porque antes Porque por cierto Chavales Antes hemos hecho un vídeo Para mi canal O un vídeo diferente a este Y bueno pues Este vídeo Es una revancha ¿Vale? Diréis ¿Revancha de qué? Bueno No os lo vamos a decir Por spoilers Pero bueno Tendréis lo más seguro Que Morta Deja el vídeo En la descripción Y bueno Pero eso Morta Es que antes Cuando estábamos grabando Mis vídeos Para mi canal Había un chaval Que se dedicaba A hacerse grande Y se ponía O sea Se quedaba al principio De la meta Y se ve que los que renacían Mira justo este Que tenemos aquí arriba Del todo Este tío es Ese mismo No no Tú tú Mira 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 Se queda ahí Y se lo comió Impresionante tío Acabo de descubrir un truco Para que no te coman Las ruedas Pero no lo voy a hacer Te voy a ganar Te voy a ganar O sea Es al mejor de 3 O sea Si me ganas Estoy bastante Esta ya he ganado O sea Porque como es al mejor de 3 No voy a hacer spoiler De la revancha Que hemos hecho Pero flipante Madre mía Estamos en 31% Estamos pegadísimos Mira el por ciento Si hay veces Que estamos en el mismo porcentaje Por ahí la vas a cagar Por ahí la vas a cagar Pero que hace la rueda tío Las ruedas pueden pasar Por encima de los virus Así que hay que Tienes que tener cuidado Vaya mierda Creo que la cago bastante No solamente te viene una rueda Hostia Hostia esta rueda Para ahora aquí adelante Si que está chungo Porque hay un cojón de ruedas Tío te tienen que matar O algo Te tengo que pillar el rebufo O algo No 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 El rebufo no me lo pides tú No me lo pides A ver Yo No hay que fiarse gente De las ruedas Porque de golpe Hacen un cambio de sentido Que flipas Si si Es alucinante tío Tú tengo que al final Me pillas Tío te tengo que ganar De esta partida Que me estás contando TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Eh, 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 tú, que estás más cerca, eh Tío, de verdad, es que no puedo No puedo alcanzarte Deja el rebufo ya, me cago en tu prima de Guadalajara Que llamo Que llamo a la patata Cocainomana y nos liamos a Palazos Tío, ¿qué es esto? Me vas a ganar por... Mira por lo que me gana, chavales, mira por lo que me gana Oh, ya siempre hubo Ahí, chavales, vámonos ¿Tienes algo que añadir de la violada esta O qué? Eres un cabrón, tío O sea, me acabo de humillar, chavales Os recomiendo que tengáis, o sea, que veáis El vídeo que hemos hecho anteriormente Con este señor, porque la verdad que ha molado muchísimo Y bueno, chavales, espero que os haya gustado muchísimo Espero que os haya gustado este vídeo Realmente, no sé Es una idea de vídeo que En la comunidad de Agario no la ha hecho mucha gente Y espero que Que os guste, he dicho todo esto, tendréis el canal De Deni en la descripción y el vídeo que hemos hecho en la descripción Para que lo veáis, y así podáis disfrutar Más de lo que viene siendo el vídeo Bueno, pues no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado Si tienes algo que decir, Deni Nada más, chavales, un placer Bueno, chavales, espero que os haya gustado Como digo, like favorito, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Adiós